En este vídeo vamos a hablar acerca de la medición de procesos. Conviene recordar que en el módulo anterior hemos estado hablando acerca del ciclo de Deming, el ciclo PDCA, que es el ciclo básico de mejora, de mejora continua de una organización. Este ciclo consta de cuatro elementos, planificar, hacer, verificar y actuar. En este módulo nos vamos a centrar en la verificación, la comprobación. Cuando hemos realizado una actividad, comprobamos cuál ha sido su resultado y cómo ha funcionado. La medición de resultados es un aspecto interesante, una de las cuestiones, a mi juicio, más interesantes que nos aporta la calidad de los centros. Hasta ahora, hasta hace no mucho, medir en un centro educativo era algo relativamente infrecuente. Me refiero a medir el funcionamiento de la propia organización, el funcionamiento de las personas de lo que allí se hace. Está claro que los profesores nos pasamos la vida midiendo a nuestros alumnos, midiendo sus conocimientos, sus aptitudes, capacidades, etc. Y sin embargo, hasta hace no mucho pensar que un centro educativo pudiera medirse a sí mismo, de una forma objetiva y de una manera más o menos constante, pues era una idea más bien extraña. La medición, sin embargo, en otras organizaciones ha estado presente siempre. Es cierto que cuando hablamos de organizaciones industriales es más fácil medir, porque digamos que hay elementos de tipo estandarizado que son más medibles, la educación es más compleja. Sin embargo, la medición es un elemento básico para poder mejorar, como vamos a intentar ver ahora mismo. Lo primero que nos vamos a plantear es qué significa medir procesos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de medir los procesos, por ejemplo, en un centro educativo? Medir es recoger evidencias que nos indican qué pasa en una organización o en un centro educativo. Es decir, recoger información que evidencia lo que sucede. Y tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de indicadores que nos dan esta información. Los indicadores de control que miden el funcionamiento de un proceso y los indicadores de rendimiento que miden los resultados alcanzados. Con un ejemplo se puede entender esta diferencia. En un coche, por ejemplo, en un automóvil, hay muchos indicadores que el conductor tiene presente, tiene delante mientras está conduciendo. La manecilla que indica la velocidad a la que va el coche es un indicador de rendimiento. Porque esa manecilla me da a conocer cuál es el rendimiento del vehículo en el sentido de que me permite saber qué distancia está recorriendo en un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, me está dando a entender cómo está funcionando el coche en el objeto, en la finalidad propia del coche, que es transportarme de un lugar a otro. Sin embargo, la manecilla que indica el nivel de la gasolina es un indicador de control. Quiere decir que yo tengo que tenerlo presente porque sin gasolina el coche no funciona. No es que tenga valor por sí mismo el indicador de gasolina, sino que es un elemento que yo debo controlar si quiero que el coche siga funcionando. Por lo tanto, en un centro educativo hay aspectos que hay que controlar para que las cosas funcionen bien y, por otro lado, hay aspectos que hay que comprobar en el sentido de ver qué rendimiento, qué resultados finales hemos alcanzado. Por ejemplo, indicadores de control en un centro educativo sería número de horas de formación del profesorado. Si yo quiero que mi profesorado lleve a cabo la acción docente lo mejor posible, tengo que implicarles en una formación continua. El número de horas dedicadas en un curso, por ejemplo, es un indicador de control. Me permite tener conocimiento de si esto se está cumpliendo o no, puesto que es un aspecto fundamental para que un centro realice bien su función. O, por ejemplo, el porcentaje de familias que contestan a la encuesta de satisfacción. Si yo quiero saber la opinión de las familias, tengo que controlar cuántas familias contestan a la encuesta porque si son pocas los datos que me va a ofrecer esa encuesta no me van a servir para nada. Sin embargo, indicadores de rendimiento tienen que ver con el objeto propio del centro educativo. Por ejemplo, porcentaje de alumnos que titulan. Es decir, resultado académico final que obtengo o la satisfacción de las familias con el centro. Busco saber al final del proceso educativo, del curso, lo que busco saber es qué piensan de este centro y ese es un indicador que me mide cómo, qué cantidad de satisfacción he sido capaz de generar. Bien.